5 y 6, ahora el próximo fin de semana y si se suspende un día, pasaríamos el día domingo. Y bueno, el carnaval de un gativo es el carnaval diferente a todos. Tenemos 14 carrozas, tenemos cabezones, tenemos 700, 800 personas que van a bailar entre murgas y comparsas. Y después el show final que es el famoso Moje, Moje no se enoje, que es diferente a todos los carnavales. Que se enfrentan las carrozas a jugar con agua en un sector para que la gente las pueda ver, que los chicos y la juventud y los padres se divierten también. ¿Este carnaval o estos carnavales van a ser de entrada libre y gratuita? Como siempre es gratuito, los negocios que van a vender los ricos chorizos de un gativo son todos de las instituciones del pueblo y los juegos eco match. Así que es para bien de los colegios y los clubes. Y la entrada es gratuita y cerramos las dos noches, el viernes y el sábado con baile. También gratis porque es en la calle, con el Clonis Rubiño el viernes y el sábado con la 3.51 de aquí de Cuba. Gracias.